El primer movimiento Si es que sale la hora Ve y ve, lo encuentro que me estoy haciendo acá Vamos a ver influencedo con el vehículo El demonio puede mirar el frente Mira ahí Ahi Poden mirar Y yo tengo idea Yo queré ir a un De acá, ¿Cuántos metros hay acá para que termine el eclipse? No es necesario Vamos caminando, papá. No, no caminando, no le va a descosar. Vamos y le dices, vamos una vuelta. Vamos hacia aquí. Se puede ir con el auto acá adentro. Vamos. Ahí no hay nada más, está bien. Por acá está el alma, dos asos que más. Acá, no va a descosar. Ah, eso no va a descosar. Vamos. Sí, ahí abajo. Ahí no va a descosar. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Sí. A ver, salimos con él. Un ratito. Sí. Vale, ya está. Sí, ahí está, ya está. Juan, ¿qué tal? Salí en frente, Juan? Salí en frente, Juan. Salí en frente, Juan. Salí en frente, Juan. No sale. No le voy a subir acá y después… Voy a levantarme. No, pues, no. No, no, no le voy a nada a tirar. No me empujen. Todavía no puse el pie. Seguro, pues. ¿Ya? No, a él te va a destruir. Dájale ahí al tía que no se le vea rebalado. Dale, dale, dale. Mario, venimos acá de frente, acá de frente. La filmación ahora ya hay que moverse. Con movimiento. Ahí voy a enfrentarme en esta tía. Fijaos que acá... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. El lugar más alto de allá. La primera vez se le da el carbón, me va a comer ya el asado. ¿Y después dónde está el asado? El whisky. Ya está llegando, ya está llegando. No, te lo pones. Ya nada, viste. Hasta acá se pasa. Que suban por allá. No, hacia acá que sea. El qué? Que el monumento esté por allá. A 10 metros, 20 metros allá. Entonces esto que sea parte del hall de entrada. Ese es cierto. Quién sea algo así. Que este sea un lugar atractivo. Claro, el caminero de entrada. El caminero de entrada y que esté así, de frente. De frente a Asunción. Ya en aquel árbol grande entonces. Sí, por ahí. En aquellos árboles grandes. Eso sí. Dónde no hay piedra. Hace la construcción para que... Pero acá hay todo piedra, papá. ¿Eh? Toda piedra. Busca, balas. Acá la porquería que aparece piedra. Piedra. Claro. Piedra es una avena. Piedra es una avena, claro. Esto es puro piedra. Está sucio nomás. Pero por allá hay una partida de piedra. Una casita para que esté tres días con su novia. Acá. Son dos botones. 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 Gracias.